Recibió al Premio Nobel en Medicina 2013 las llaves de Guadalajara. Se trata del máximo reconocimiento que hace el municipio a sus huéspedes distinguidos y que en esta ocasión destacó las aportaciones médicas en materia de investigación neuronal del doctor alemán Thomas Schuthoff, quien visita Guadalajara para participar en el XVII Congreso Internacional Avances en Medicina. De las aportaciones médicas que ha realizado Schuthoff, detalla el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Él recibió el Premio Nobel de Medicina en el 2013 conjuntamente con los investigadores James Rothman y Randy Skechman por sus trabajos que sirvieron para clarificar los mecanismos de comunicación intercelular a través de vesículas, en particular la comunicación entre las neuronas. Esta es la décimo cuarta ocasión en la historia de Guadalajara que se nombra huésped distinguido a alguien por lo que el presidente municipal se dijo honrado a nombre de todos los tapatíos por recibir al Nobel personaje. Con gratitud y orgullo reconocemos su paso por Guadalajara y el trabajo revolucionario que lo hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina 2013. Los tapatíos encontramos en usted a un huésped distinguido no solo por sus aportaciones a la medicina, sino por el ejemplo de vida que vemos en cada uno de sus actos. El galardonado Thomas Christian Subhoff añadió que a sus pocas horas de estar en la ciudad ya percibía su vida vibrante y reconoció a Guadalajara como una ciudad que vive entre la modernidad y su aspecto tradicional. Puedo decir de las pocas horas que he estado aquí que esta es una ciudad vibrante y que muchas cosas están pasando. Las llaves de la ciudad se han entregado también a personajes como el director de orquesta italiano Ennio Morricone, al escritor portugués Antonio Lobo, al presidente de los Estados Unidos Barack Obama y al Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Celia Niño.